Yo llego a Vive de Emplea en un momento que tengo una situación difícil, entonces necesito encontrar trabajo, tengo que buscar un trabajo. Llego a Vive de Emplea buscando un curso de formación porque pensaba que era una de las formas de encontrar trabajo y estar activa. Veo que es un tipo de formación pero para ayudarte a buscar el empleo que tú sabes que puedes hacer bien. Y a mí me ha ayudado a superarme a mí misma, a superar mis miedos, me ha ayudado a defender mis competencias. Yo sabía que era una persona que podía hacer muchas cosas, hacer distintos tipos de empleo, no sabía que era una persona polivalente. Bueno, yo le recomendaría a todas las personas que se acerquen, que intenten entrar en este proyecto, que les va a ayudar mucho. La seguridad que te da a la hora de enfrentarte, a la llegada de una entrevista, a la hora de enfrentarte, a sentarte delante del ordenador, a empezar a enviar currículos, a mirar ofertas de trabajo. Lo único que me ha quitado a mí el Vive de Emplea es la gana de tirar la toalla. Soy dependienta aquí en la tienda de Golpecito, nos dedicamos a los electrodomésticos nuevos y golpeados. Tenemos pequeños electrodomésticos y homenajes. Candy nos trajo el currículo y nos dijo que tenía ganas de trabajar. Entonces vimos que ella era una persona responsable, que era muy sociable. Todos los clientes están contentos y nosotros también, porque es responsable, es muy dinámica y, sobre todo, se está superando día a día. Esta es la tienda de mi barrio. Aquí al lado tenemos el colegio también, donde tengo a mis niñas y entonces ha sido una gran suerte tener el trabajo tan cerca de casa. Pues de aquí a un año me veo subiendo las ventas, llegando a los objetivos que me he marcado y superándolos, por supuesto. ¡Gracias!